¿Y son maestros de la CENTE o del CENTE? Es un movimiento ciudadano, civil, flexible, que se ha venido adhiriendo al proyecto de Juntos Haremos Historia. El día de la elección, ¿en qué se fijarán? ¿Qué estarán vigilando? Tú has dicho que los maestros, la mayoría, están ofendidos. Por la reforma educativa. ¿Qué les ofendió en concreto? Fernando González fue subsecretario de Educación Básica en el gobierno de Felipe Calderón. Es yerno de Elba Ester Gordillo. Y hoy día es uno de los dirigentes de las redes sociales progresistas que cuidarán desde el flanco de la coalición Juntos Haremos Historia la elección del primero de julio. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Sabina. Primero, gracias por invitarme. Dime, Fernando, ¿quiénes forman estas redes? ¿Son maestros? Básicamente son maestros. Lo forman maestros, empresarios, pescadores, agricultores. El 80% son maestros. Es un movimiento ciudadano, civil, flexible, que se ha venido adhiriendo al proyecto de Juntos Haremos Historia. Y es un movimiento que trabaja con los tres partidos, con Morena, en primer lugar, con el Partido del Trabajo y con el Partido de Encuentro Social. Básicamente en dos rubros. En el activismo político territorial, en la visita de ir y tocar la casa. Y ganar votos. Y ganar votos. Convencer personas en el cara a cara. Y la segunda vertiente es tratar de construir una estructura electoral especializada para apoyar a los tres partidos. Los tres partidos tienen una gran movilización a nivel nacional y tienen mucha gente para la estructura electoral. Entonces nosotros actuamos como una estructura complementaria a la que ya traen los partidos y la estamos construyendo en todo el país. ¿Cuántos son? Mira, en el último conteo que hicimos, logramos juntar, logramos ver que ya casi somos un millón de personas. Casi un millón de personas. ¿Y son maestros de la CENTE o del CENTE? Son maestros, sin etiquetas. Pero están de los dos. Vienen de todos los movimientos y vienen de todos los lugares. Pues eso fue la red que le faltó a Andrés Manuel López Obrador en las anteriores dos elecciones donde compitió. No tenía una red que cuidara la elección desde su flanco. Incluso muy sonado la invitación que le hizo Elba Ester Gordillo a Andrés Manuel de Platiquemos y él no platicaré con Elba Ester Gordillo. Y bueno, se quedó sin esa red fabulosa a nivel de, no solo numérico, de disciplina de los maestros. Tienen una gran disciplina. Son muy entusiastas. Hacen activismo político de una manera distinta. Son pedagógicos. Son pedagógicos. Le explican a la gente. Creo que ha sido un gran movimiento. Yo creo que en muchos lados se observa, se siente, se percibe la presencia de las redes sociales progresistas. Y pues mira, yo creo que la historia ha venido acomodando a cada quien en su sitio. Creo que hemos vivido momentos muy difíciles como país. Y siempre en los momentos difíciles suceden reencuentros interesantes. Iremos a eso más adelante. Antes déjame hacerte preguntas más puntuales sobre la red. Bueno, el día de la elección, ¿en qué se fijarán? ¿Qué estarán vigilando? Bueno, en primer lugar, el proceso técnico administrativo como lo marca la ley, ¿no? La llegada del elector, su identificación, la entrega de las boletas, todo el procedimiento administrativo diagonal jurídico, tal como es, se han dado cursos especializados para todos los integrantes de las redes sociales progresistas. Seguimos, vamos a seguir trabajando en formar, hemos hecho manuales, videos, para garantizar que el voto se emita de una manera correcta, adecuada, y que las personas vigilen ese proceso, primero la emisión del voto, luego del cómputo, que en esta ocasión, sí que serán, hay que recordar que en esta elección, que es distinta a las anteriores, vamos a tener casilla única. Antes, para un proceso local o estatal, teníamos una casilla estatal y una casilla federal. Hoy, después de la reforma del 2013-14, se ha definido una casilla única. Y ahí se van a hacer todos los cómputos. Después, el transporte de las urnas, luego el transporte a las oficinas del INE. Y también... ¿Y dentro del INE tienen representantes? Sí, claro. Los partidos, los tres partidos tienen representantes y apoyamos a los partidos también en esas representaciones en los distritos. Ahora, ¿no operarán también en beneficiar el voto a Siamlo, ese día de la elección, llevando, por ejemplo, gente, camiones? No, no está permitido por la ley... No está permitido. ...llevar votantes. No me digas. No, no está permitido. Yo creo que los electores ese día deben... Oye, porque el primero de julio siempre es el día de los camiones en este país. Bueno, ahora, si los electores quieren organizarse por su cuenta, como sucede en muchas ocasiones, que se reúnen a desayunar o se juntan para desayunar y luego irse a votar, eso sí es libertad de cada grupo. Y está por descontado que es un millón de votos para la coalición. Más sus familias, más sus amigos. ¿Qué estamos hablando? ¿Cinco millones de votos? Yo creo que sí. ¿Cinco millones? Y más la enorme promoción que han hecho casa por casa en todo el país, acompañando a los candidatos de la coalición en todos los niveles. Particularmente, a la gente le importa mucho el presidente municipal. Entonces, estar cerca del candidato a presidente municipal, crear las estructuras a partir del municipio y ayudar a los distritos, que es la unidad básica de organización de una elección federal, del Distrito Electoral Federal. Ahora, llama mucho la atención que esto que hacía cada elección el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, lo hacía cada elección. Ahora, con otro nombre, está trabajando para la coalición Juntos Haremos Historia. Te lo pregunto directamente. Tú has dicho que los maestros, la mayoría, están ofendidos por la reforma educativa. ¿Qué les ofendió en concreto? Yo creo que a los maestros les agravió ser sometidos a un régimen laboral de excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ya no existe su plaza base, es decir, su estabilidad laboral está en riesgo. Cada vez que sale una convocatoria, está en riesgo su estabilidad laboral. Y además, creo yo que el diseño técnico de las evaluaciones no ha sido el más afortunado. Yo he sostenido y creo fervientemente, porque creo conocer a los maestros, que los maestros, en su gran mayoría, casi en su totalidad, no se oponen a ser evaluados. Pero sí son muy celosos, como cualquier trabajador, de guardar su estabilidad. Y muchos lo dicen. Mira, un servicio profesional de carrera se crea para darle estabilidad al trabajador y comprometerlo a un desarrollo profesional con evaluaciones consistentes, periódicas, que permitan ir dándole sentido a esa pertenencia. Si a un abogado le haces un examen cada tres años y reprueba tres veces, ¿no es una señal que no está, algo pasó o desde el principio no era capaz para ejercer su puesto? Yo creo que en el caso docente y en el caso de cualquier profesión es muy difícil evaluar con un examen porque estás evaluando el desempeño y el desempeño tiene muchos indicadores. y la evaluación debe tener varias etapas y creo que técnicamente la ley del servicio profesional docente intenta resolver esas etapas y creo además que en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hay algunos técnicos que son miembros de la Junta bastante respetables, otros no. Tú has mencionado, has dejado de ver que también aparte del fondo de la reforma hay un problema de forma, de respeto, has dicho, de dignidad. Yo digo de empaque político. Yo creo que si te vas a tardar 12 años en despedir a un docente porque no cumple los requisitos, utiliza esos 12 años para crear estándares o criterios o descriptores de desempeño muy claros que te permitan definir quién sí es un buen docente y quién no. Y eso no está. Eso es un tema que está pendiente, es parte de la agenda pendiente en evaluación educativa. ¿Qué va a pasar con el Baester Gordillo de ganar Andrés Manuel López Obrador? Mira, realmente no lo sé. La maestra vive un proceso judicial desde mi punto de vista injusto y creo, y cada día queda más claro que su circunstancia legal se debe más que a los excesos o defectos personales que puede tener a una posición política en relación a la reforma educativa. ¿Qué opinas de la dirección durante este sexenio que sustituyó a la maestra a la cabeza del sindicato de educadores? Creo que se quedó muy corta. Se quedó muy corta y coja. Porque en un momento donde los maestros requerían orientación, liderazgo y una actitud no desafiante, articulada para representar los intereses del magisterio, se operó desde la visión de un documento que no se podía modificar porque así se pactó con las burocracias partidistas en el Pacto por México y una visión eminentemente administrativa y laboral del proceso. Yo diría que muy poco educativa. ¿Vienen a otros tiempos? Yo esperaría que sí porque... ¿Gane quien gane? Yo creo que sí. Me parece que la reforma como está planteada no le ayuda a nadie. ¿Y crees que gane quien gane esto va a cambiar? Tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque no se puede organizar la educación a partir de un convenio o un pacto donde los maestros no fueron parte. Fernando, muchas gracias por esta plática. Se acerca el primero de julio. Te veremos a ti y a las redes por todo el país. Un millón. Un millón de personas trabajando para cuidar el flanco de la coalición. Parece imposible hace seis meses. Juntos haremos historia. Gracias. Gracias a ti, Sabina, por invitarme. Y pues, un saludo a tu auditorio. Gracias.